¡Arriba María! ¡Qué diosa, eh! Atención, eh. Como saben, estamos con la semana del audio de la mano de NMT Informática, eh. Ya saben, los parlantes Genius 5.1 están aquí, eh. Volvemos a presentarlos, pero además tenemos los 3005 con mayor calidad de sonida a un excelente precio, eh. Son 5.1, modelo 3005, también podés obtener la tarjeta de sonido Genius 5.1. Exactamente, y los parlantes podés obtenerlos a tan solo, escuchá bien, 106 dólares o en 12 pagos con tu tarjeta favorita. Y la tarjeta de sonido a tan solo 17 dólares. Precios increíbles como solo NMT se puede ofrecer. Llamá ya al 2403-2323, 2403-2323, o ingresá a la página web que es www.ennet.com.uy Porque a ver si entendés bien, con NMT Informática... Vivís conectado. Así que el viernes estamos jugando al WI por los parlantes Genius. Espectacular. Tenemos que ir a la pausa, ya mismo. Hay imágenes de lo que está pasando ahí en la bahía, eh. Queremos ver una imagen. No, 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 no. Gracias.